Migrar implica romper con las raíces, dejar la tierra de los padres, encontrar un nuevo hogar y reconstruir una familia, una comunidad, un sentido de pertenencia. ¿Cuál es la patria del migrante? ¿Cómo lucha contra el desarraigo? ¿Cómo hace valer sus derechos en una tierra ajena que a menudo lo vuelve invisible? Los migrantes incorporaron la provincia de Limón al gran espacio caribeño, pero la integración de la población negra en Costa Rica no ha sido un proceso sencillo. Los migrantes, sus hijos e incluso sus nietos nacidos aquí fueron considerados extranjeros por varias décadas. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX que la extensión de la ciudadanía y las políticas de integración trajeron nuevas oportunidades, pero también nuevos retos para las comunidades afrocaribeñas en su esfuerzo por ser reconocidos como elemento integral de nuestro país. Las comunidades afrocaribeñas desarrollaron en Costa Rica las mismas formas de organización comunitaria que existían en otras regiones del Caribe anglófono, a través de las iglesias y sus clubs sociales. Paralelamente, los afrocaribeños establecieron logias de varias sociedades fraternales como los oddfellows y los masons. Mi padre pertenecía a tres logias. Acá, oddfellows, mecanic, y… no me acuerdo los nombres. I'm sorry. Él señala que gracias a la enseñanza de las logias y la iglesia, él llegó a ser el hombre que llegó a ser. Mi abuelo fue de la logia y mi tío también, pero mi mamá no fue de la logia. ¿Sabes cuál logia? ¿Serías de los…? No, no es el de los masones, es el que quedaba por donde… por donde había vivido Marcos Gaby. Yo creo que ese se llama The Shepherds, no estoy de acuerdo, pero… pero no es el mason. Fíjese que en Cairo había una logia que estaba a la par del ferrocarril, que era un edificio hecho de madera de dos pisos, ya viejones, ¿verdad? Y yo me acuerdo que a veces decían que asustaban. Esa fraternidad permitió la operación en su momento de 37 logias en Limón. 37, bastantes. Exacto, en todo lo que es la provincia, desde Huásimo hasta Puerto Viejo. En el Caribe surgieron también nuevas organizaciones, fomentadas por la importante circulación de noticias e ideas entre las distintas partes de la región. Estas organizaciones jugaron un importante rol ante la falta de instancias de protección social en las poblaciones en las que se establecieron los migrantes y sus descendientes. Un ejemplo de esto es el Jamaica Bureau of the Skin. Nosotros somos, acá en Limón, el Grupo 340, todo el Caribe hasta los Estados Unidos. La asociación Jamaica Burial Scheme Society nació con una idea del Honorable Alexander Dufuk Mowat en King St. Catherine en Jamaica. Eso fue en el año 1901. Porque en el 1901 había tanta pobreza en la isla que se moría un familiar y no tenía ni un 5 para enterrarlo. Él creyó que era conveniente tener unos fondos que provinieran, por ejemplo, de los fondos de los asociados o regalías y demás, igual que cualquier tipo de fundación o asociación, para poder ayudar a aquellas personas que en el momento de un desastre y principalmente de una muerte en la familia pudieran con ese dinero sufragar los gastos. Y se formó toda una sociedad bien organizada, con leyes, con todo, como una asamblea legislativa, con un librito de reglas. Para el desastre de sus miembros infortunados, cuando enfermos y distresados. Y para asistirlos en los aburrimos y a aquellos que se dependen de ellos. Cuando hay un entierro, todo el mundo se pone esta, se pone este rosette. Y cuando es celebración, alguna cosa especial, ponemos este rojo. Porque aquí nosotros también tenemos vela, pero también la gente se casa. Entonces, en el momento de dolor y de tristeza, el MOA participa y política. Porque no hay político que no haya pasado por el MOA cuando llegue a celebrar sus mítines y demás. Una de las organizaciones identitarias más emblemáticas fue la Universal Negro Improvement Association o UNIA. En un mundo aún dominado por grandes imperios coloniales, la asociación fundada por Marcus Garvey propuso conectar a las comunidades negras del mundo en busca de la emancipación y la autonomía económica. Marcos Garvey es un amaquino que vino a Limón en el año 1910 a trabajar acá en Limón. Él laboró como planillero en United Fruit Company. Aquí en Limón fue donde inició esa semilla, ese tip de Marcos Garvey para crear esta organización. Y él pasó en 1916 a Nueva York. Y la organización en Nueva York sí se levantó y eso ahí fue donde tuvo su fuerza. Se inicia desde 1919 cuando con Marcos Garvey se da la primera declaratoria de derechos del afrodescendiente en Nueva York, en el Madison Square Garden. La organización es para lo que es el desarrollo económico, social, cultural de la población afro. Tenemos un slogan, One God, One In, One Destiny. Yo creo que debieran de llevar un rol más activo en cuanto, porque si usted logra unir al negro, es un poder, es una fuerza tremenda. El proyecto político de Garvey no llegó a desarrollarse plenamente, pero su ejemplo y figura siguen simbolizando las esperanzas de solidaridad y superación en las comunidades de origen afro en todo el continente. Guénes amén. ¡No! 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 Avance to meet the full, avance to meet the full, with the might of the red, the blood of the green, with the might of the red, the blood of the green. Los trabajadores afrocaribeños mostraron también una gran conciencia del contexto político nacional y una importante capacidad para la acción colectiva. En los 1880s se registraron huelgas de trabajadores ferrocarrileros por sus condiciones de trabajo y en 1910 se organizó la Artisans and Laborers Union para defender los intereses de los obreros bananeros durante la renegociación del contrato con la United Fruit Company. Pero estos esfuerzos se daban en un contexto difícil. Las élites nacionales promovían el mito de que nuestro sistema político y social descansaba sobre la existencia de una población blanca y homogénea. Y además tampoco eran bien vistos en solo Costa Rica y en otras partes de Centroamérica básicamente por la competencia que en ese momento existía en términos laborales. Durante los años de crisis, en la década de 1930, se intensificaron las medidas racistas contra la población afrocaribeña. El gobierno los excluyó de los contratos bananeros en la costa del Pacífico e incluso llegó a prohibir la entrada de nuevos migrantes negros al país. There was a time that when the bananero company United we wanted to work in the Gulf if we did,it no black would go there work. No black. The president named Leon Kurtis, black Horizont. Mama used to say that her sister went and worked but didn't know she was black. Dice que ellos iban a trabajar a golvito, trabajaban pero en casas o en negocios, pero en la bananera no podían trabajar, pero ellos sí andaban en San José, en toda la puerta andaban. El hecho que se comenta tanto de que el negro tenía una frontera, que era Turrialba, es lo siguiente. El cuento nace en la huelga bananera de 1934, cuando don Ricardo Jiménez dispone que se prohíba el ingreso de los negros como trabajadores en las fincas bananeras del sur del país. Eso es lo que yo he logrado entender. Se le prohibió que pasara el país para ir a trabajar a la zona sur, pero no que se le prohibiera para pasar de Turrialba. El negro siempre ha vivido en Cartago, en San José y en todas las provincias han habido negros. Pero los afrodescendientes no eran considerados ticos, sino que eran considerados como de origen británico. Había una constitución política que mantenía el estatus migratorio de los padres o los progenitores. Y eso fue lo que ocasionó que después de dos generaciones de afrocaribeños nacidos en Costa Rica, siguieran manteniendo la nacionalidad de sus padres. La herencia jamaiquina era que eran súbditos británicos. Pero cuando surgía algún conflicto que requería canales diplomáticos, los británicos no aceptaban al afro como su súbdito, porque no estaba en un territorio. Sí, pero como que no. Exacto, no era territorio británico. En el censo de 1927 se cuentan a más de 18 mil negros en el país y muchos de ellos estaban en condición de inmigrantes. A pesar de las dificultades, en la primera mitad del siglo XX, algunos afrocaribeños obtuvieron la nacionalidad y se esforzaron por vincularse activamente en la vida política del país. Quiero señalar que la familia Allen Taylor, originario de Jamaica, juegan un papel muy pero muy importante en la historia de Turrialba. Don John Allen y su hermano, don William Allen, fueron comerciantes, tuvieron almacén de víveres. Don William Allen tuvo una gran panadería. Don John Allen fue presidente municipal por muchísimos años en la década de los 20. Don John Allen es el gestor para que se construya la red de cloacas de Turrialba en 1928, mucho antes de muchas cabeceras de provincia. A la vuelta, ahora que recuerdo, a la vuelta de mi casa, de la castellana hacia el norte, vivía un señor Harold Nichols, que fue sastre también. Nichols, quien había crecido en San José, se unió al Partido Comunista e intentó con gran dificultad acercar las organizaciones obreras de origen mestizo a los trabajadores afrocaribeños de la zona de Limón. Pero es después de la revolución del 48 que se abre, no únicamente para el afro, sino para todo migrante, la opción de optar por la nacionalidad. Pero 70 años después de haber estado en el país es que se tuvo ese derecho. Y en ese sentido es hasta la incursión de Figueres como político que se le da un vuelco, digamos, a las relaciones entre la población afrocaribeña en su conjunto y el resto del país. En un primer momento él lo entendió porque él también era un ciudadano naturalizado, de lo cual muy pocas veces se habla, ¿no? En este esfuerzo tuvo un papel destacado Alexander Kurling de Lyser, un abogado de padres jamaicanos que había nacido y estudiado en San José. En 1953 se convirtió en el primer diputado de origen afrocaribeño en Costa Rica y como tal promovió la legislación que permitió a los hijos de extranjeros nacidos en el país ser reconocidos como costarricenses. Y es que él tenía una ventaja increíble, es decir, había hecho sus estudios de primaria, de secundaria, de universidad, aquí manejaba el idioma, se conocía todo. Es decir, él estaba y escribía muy bien. Escribió, por ejemplo, un artículo que dice, todo hombre es igual ante la ley, el 10 de marzo de 1936 en la tribuna, otro en la nación, el 20 de abril de 1949, los costarricenses de raza de color. En el diario de Costa Rica, el 26 de junio de 1949, que los negros de Costa Rica tengamos en mayor grado patria, cultura, justicia y libertad. Mi mamá no era costarricense y yo no era costarricense. Yo todavía por ahí tengo mis papeles de opción, pero me acuerdo también que cuando estuve en el colegio un cuarto año, llegó Telma Kulin de profesora de cívica. Y el papá acababa de sacar la ley Kulin y ella nos dijo que había que optar antes de 20 o 21 para ser costarricense de nacimiento y yo opté. Sí, entonces vea desde cuándo viene eso. Cuando yo llegué a la asamblea yo vi que no había ningún marzo de costarricense y yo me acordé de todo lo que él hizo. Yo digo, no, este hombre tiene que ser padre de la patria. Y yo insistía, yo decía, yo quiero ver la realidad porque nosotros los negros contribuimos mucho al desarrollo de este país. Don Alex Kulin entonces fue declarado benemérito de la patria. El camino abierto por pioneros como Alex Kulin permitió una creciente participación de miembros de la comunidad afrocaribeña costarricense en nuestro quehacer político. La extensión de la ciudadanía abrió nuevas posibilidades para la población afrocaribeña. Sin embargo, esto no significó el fin de los prejuicios, la exclusión social y la invisibilización que ha vivido la comunidad. Y recuerdo que ahí pasó una cosa que también hay que recordarla. No para enojarse, no para pelearse con nadie, pero yo llego al Teatro Nacional y la gente quiere saber quién es ese negrito que está ahí, ¿verdad? Y esto no lo escuché yo, esto me lo contó un profesor. Dice que preguntó, preguntaron, ¿quién es ese negrito que está ahí, verdad? ¿De dónde viene, verdad? Ellos creen que yo era gringo, ¿verdad? Y entonces dicen, no, 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 ese es el limón. ¡Ay, qué tirada! Como quien dice que hay excepción, ¿verdad? Hay excepción. Y estaba el famoso Club Miramar, que usted ha oído ese club, que ahí no permitían ir a los negros. Eso sí, ahí no permitían a los negros. Pero sí había discriminación porque éramos los negros come coco. ¿Así le llamaban? Sí, ellos mismos, a nosotros había problemas. Pero en ese momento nosotros no entendíamos el término discriminación. No nos gustaba porque era la cosa que decían que éramos sopilotes, éramos, bueno, cualquier cosa horrible por el color de la piel. Bueno, uno, pues, digamos en San José, cosillas que usted conoce, ¿verdad? Que a veces veían un negro, pasaba que eran tan pocos y decían suerte para mí, pellizquito y esas solteras, pues, las vivió una. Y después recuerdo en un desfile que el uniforme de gala era blanco y desfilaba la Julia Lam, ¿verdad? Y como no había negros prácticamente, eso se me quedó grabado. No sé si estaba yo en tercero o cuarto grado, ¿verdad? Que yo fui, este, fui con mi vestidito ahí blanco a desfilar y toda la cosa. Y una de las personas que estaba viendo el desfile dice, ¡ay, mira! Una mosca en un vaso de leche. Y eso se me quedó grabado. Entonces fui al ICT, que en ese entonces estaba cerca de lo que es la caja ahora. Y me dieron un videocassette, ¿verdad? Este, y yo entusiasmadísimo, digo, llego a la casa y comienzo a revisarlo. Y estoy esperando un momento que voy a ver una cara negra, ¿verdad? De un negro a una negra. Y pase, y pase el video, pase, y termina el video. Y no, mira, una sola cara negra. Entonces, estoy hablando del 89 para que ustedes vean cuál era la actitud del país y qué querían mostrar. O sea, todavía en esa época se escondía el Caribe costarricense. Pero sí, ha habido un problema muy serio que yo creo que se ha reflejado un poco con lo de Cocorí. Porque la gente no acepta, ¿verdad? La gente no acepta. Cocorí es un orgullo nacional, es el libro más traducido, más divulgado en todo el mundo y que cómo es posible. Y tal vez una de las cosas más preocupantes, para mí por lo menos, es que están dando una imagen falsa del afro-caribeño, del caribeño en general. ¿Por qué Cocorí no estaba en la escuela? ¿Por qué Cocorí no estaba en la escuela? No había ningún niño negrito en Limón que pudiera no estar en la escuela en esa etapa. ¿Cómo que no había gente blanca ahí? Entonces, tengo imágenes de gente blanca en el parque de Limón, por ejemplo. Eran nuestros jefes. Eran los jefes de la compañía de ferrocarril, jefe de compañía bananera. Que no había pasado nunca un barco en los últimos 20 años. Bueno, entonces, ¿cómo se exportaba el banan? Es que esto es parte de una ideología que existía, de un estilo de presentar al negro en la época colonial. Yo conocí a Joaquín, jamás diría yo que don Joaquín era racista. Pero puede uno separarse fácilmente del ambiente en que uno está. ¿Puede uno cortar con los paradigmas del medio en que uno se desenvuelve? Difícilmente, difícilmente. La exclusión y el prejuicio son retos persistentes que nuestro país debe enfrentar a través de la educación y las leyes. Las medidas que buscan erradicar toda forma de discriminación son herramientas importantes para construir la igualdad social y la convivencia democrática. La discriminación racial no puede ser una contravención. Es un delito. Y yo creo que ahora más que nunca estamos viendo la necesidad de tener leyes fuertes contra la discriminación. Costa Rica es firmante de todos los tratados que existen sobre el tema, ¿verdad? Pero internamente hay que adecuar las leyes nuestras para ser consecuente con ese compromiso nuestro con los derechos humanos. En el año 2015 se reformó finalmente el artículo primero de nuestra constitución política para declarar a Costa Rica una república multietnica y pluricultural, reconociendo así la diversidad de voces, trayectorias y experiencias que han confluido en la construcción de nuestra nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!